Los saludo con respeto y con cariño a todos y cada uno de ustedes y mil gracias por estar aquí con nosotros. A mis hermanas y a mis hermanos indígenas, muchas gracias por alzar la voz. Efectivamente, mis compañeros ya dijeron y concluimos que Lalo Rivera se acaba de poner la soga al cuello, se acaba de sepultar porque él no sabe que un morenaco está del lado de la gente, un morenaco es gente del pueblo, un morenaco tiene vocación de servicio y un morenaco se entrega a las causas del pueblo. Un morenaco no traiciona al pueblo porque saben que cuando se refiere a los totonacos, de esa manera despectiva, discriminatoria, clasista, obviamente ofende a un pueblo mexicano. Nosotros nos sentimos orgullosos porque Totonacos quiere decir tres y Nacos quiere decir corazón. Entonces, mis hermanos totonacos son la representación de tres corazones, ya sea alusión a tres grandes culturas que vienen siendo Yohualicha y Tajín y Zempuala que se encuentran entre los límites de Puebla y obviamente Veracruz. Nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos porque Puebla es pluricultural, es plurietnica y cosmopolita. Por eso Lalo Rivera va a perder, a él, pues no lo conoce, él no conoce el Estado y saben que, pues obviamente los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado de Puebla, pues tampoco lo conocen. Con quien hemos venido caminando, obviamente es quien va a ser el próximo gobernador del Estado y se llama Alejandro Armenta. Los siete pueblos originarios que habitamos en nuestra entidad poblana, estamos convencidos que alguien que reconoce estos términos de pluricultural, plurietnica y cosmopolita, sin duda será nuestro próximo gobernador y él se llama Alejandro Armenta.